Me he quedado solo esperando una respuesta en el viento Y he pasado noches cantando para un corazón que no tengo Si te quedas a recordar, no podrás mirar a tu alrededor Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar, aquí estoy, aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento Es algo que no puede esperar, es solo un nuevo amor He pasado días mirando, fotos que ya ni recuerdo Si tus ojos me están hablando, hoy quiero llevarte en mis sueños Sé que pronto vas a olvidar y en tu vida crecerá algo mejor Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar, aquí estoy, aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento Es algo que no puede esperar, es solo un nuevo amor Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento Y no sabe explicar todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar, aquí estoy, aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento Es algo que no puede esperar, es solo un nuevo amor 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 Es solo un nuevo amor